Hola que tal, bienvenidos a una nueva video reacción en el canal de Toretto Reaction donde nos dejamos alimentar por las emociones déjate llevar por la emoción, lo dice Toretto en este nuevo video y pues vemos, a ver, es 9 de septiembre del 2023 tenemos nueva video reacción por parte de pues una rola que se llama Fenómeno aquí creo que le faltó una S al que publicó el video Arian, ¿qué pasó? Fenómenos Fenómenos es la canción que se está estrenando el día de hoy Abril Mancilla featuring Junior López featuring Poncho LDK es mi dislexia o yo pensé que era LKD, saludos para el buen Poncho a este cuate lo conozco de TikTok por ahí me aparecieron algunos videos ya hace un tiempo y tiene como esta voz similar a Reque, ¿sabes? así como que y yo y dije, hay de dos o de momento le dicen algo porque tiene un estilo similar a Reque bueno, su voz o bien lo vemos por un buen lado y lo jalan, ¿no? entonces ocurrió la segunda muy buena decisión por parte del equipo de Arian Music en este caso de los tres tristes cuervos y lo jalaron directamente pues para hacer una colaboración tengo mis, mis, pues este saborcito de boca a decir, este antojo, ¿no? ya aquí casi casi ando babeando babeando y pues nada, vamos a ver aquí rápido antes de que empiece la video reacción aquí está muteado pero le mando saludos a Eka que está apareciendo arriba de mi cara también a Eduardo dice, che Toretto, te amo y por ahí anda más gente por ahí anda más gente da Ángel XD bueno, ya va a empezar la video reacción ya vamos a callarnos subimos el volumen y empezamos 3, 2, 1 un problema técnico pero ya estamos aquí ojo ¿qué pasó? joder esta mierda sí que es buena ok va 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 ok eh eh no brother 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 ¿se acuerdan de una personita que conocemos? y en algún momento en YouTube salió un videito que ahora ya tocaba la guitarra y lo veíamos ahí con una banda tocando la guitarra y así bro nada más por la máscara mijo nada más por la máscara es que es que de verdad hoy vine con esta actitud de Sherlock Holmes carnal estás haciendo un excelente trabajo has sabido combinar cada parte de esto bendita ruta de la vida bendita ruta de la vida a ver también entró muy bien eh poncho LKD abril mansilla alerta 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 que están por llegar fenómenos del circo por la ciudad ok los fenómenos llegaron a la ciudad se puede contagiar el estilo cuidado cuidado de momento cuando fueron caminando así y el blanco y negro me recordó a fumetas aquí parece que va a entrar poncho LKD LDK LDK perdón poncho LDK ok no la vamos a ir pausando tanto espero que no no espero que no sea de corta duración la rola yo quiero escuchar mucho sabes vamos a ponernos bien 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 atentos con lo visual con la letra va bien directo desde donde desde Opsom teníamos estas impresiones de que era muy probable que se fuera a combinar pero a ver hay que ubicar digamos lugares abril ya trae el flow pues obviamente flow reque su hermana directamente la cámara se quiere morir un rato y bueno no o sea buscamos la voz pero si el estilo de poncho ya es particular el K el K para 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 de momento pensé que iba a sacar algo un poquito tendencioso pero no se o sea respetó muy bien la posición excelente no muy bien o sea muy bien por poncho me agrada pues que se sienta fluido en la base tiene tiene buen tiene buen pegue poncho creo que va a seguir cantando no a ver les pegué con guantes de oro hijos de super rev también hace rato se aventó como que un doble tiempo ¿no? muy bien retiro lo dicho de hace rato si sentí si sentí que ahí andaba el patrón rique no manches mira como entró Junior para que le pause mira como entró el ruino entró a ver vamos a ver como entra Junior no 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 Junior 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 en ninguna rola en ninguna maldita perrola me ha fallado Junior en ninguna tarareo la cruz del recuerdo las nueve vidas el fumetas la escuela de la grosería cuervos wey 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 y hasta en la de sigo aquí pensándote no wey 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 no mames Junior estás cabrón eres una mal no 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 estás cabrón opacando tu brillo mi pluma está agresiva limpiándose los nudillos no pierdo la cordura con pendejos que no duran tus jefes se regañan porque canto sin censura ese remate ok ok ojo ojo con el bailecito ojo con el bailecito muy típico de Monterrey muy típico de Monterrey espera 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 es que hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien a ver tú ponme la pista tú ponme la pista va en la sultana fumando la mata partiendo la piñata en esta dulce serenata me siento bien burro ya no estoy coherente pisteando y de fondo suenan los cadetes una carnita disfrutando con mi gente pasame de esta madre pa que me dañe la mente el fruto prohibido esencia del código 36 el fruto prohibido esencia del código 36 y ese estribillo inyecto mi veneno loco pa que no se duerma esta madre pa que me dañe la mente inyecto mi veneno loco pa que no se duerma enferma su letra comparada es pura merma estos pendejos les faltó leche materna porque se confundieron y agarraron la paterna no tiene mucho que me independice me viene a una a vivir a un lugar donde las paredes oyen bastante allá tengo a personas que escuchan aquí atrás son las pinches 9.25 de la noche todos quieren dormir temprano no lo se wey me vale madre esto se merece mira escucharon lo que se acaba de aventar este wey escucharon estos pendejos les faltó leche materna wey 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 ya hasta se me fue la onda de lo visual como que ya no detecté las pistas lo volveré a ver si ustedes detectaron algo así en cámara lenta me lo hacen llegar al instagram u a r a p o re manifimicod u a manifimicod wey abril abril mancilla para presidente en el 2024 mira mira este encuadre con ese encuadre se promocionaría en campaña a la regalcilla mucho bien wey no yo soy adivino yo soy un yo soy un maldito adivino wey de todos de todos los lados he estado contando en la semana que voy a buscar las pistas y ahora dice abril que las pistas de blue es que de verdad yo para tener no es de que ese instinto no lo puede ser no puede ser no puede ser necesito ir a checarme como puedo ser como puedo adivinar tanto wey abril abril el progreso ese progreso abril dado que ningún pinche puerco me ha arrestado pensamientos locos corriendo desde este lado con el rock calentando dado esa línea esa línea me vale madre le escribió el pinche wey le dijo abril metela esta madre oh nada más miren 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 por si se ofrece no 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 es que en serio esta línea esta estas frases la música me provoca unas ganas como de que miren 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 Se quieren calar, la cagán, van a hablar, a Blanca Caguacalá. Alerta, que están por llegar, fenómenos del circo por la ciudad. Su estilo contagioso se puede pegar, y la mierda que traen suena fenomenal. Alerta, que están por llegar, fenómenos del circo por la ciudad. Su estilo contagioso se puede pegar, y la mierda que traen suena fenomenal. Qué bello, qué bello, la neta, qué bello. Ay, ¿tenemos poscréditos? ¿A poco sí? Ah, pensé que iba a haber poscréditos, me dejó picado. Güey, 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 güey. Güey, no man, no sé cómo sentirme al respecto. Qué rolón, güey. La neta, qué rolón. Es la reacción más larga que he tenido, pero valió la pena. ¿Quién rompió en el beat, hermanos? ¿Quién rompió? Creo que Abril se lleva la rola. Hoy, hoy Abril se lleva la rola. Aunque se puede dar un tiro con Junior, ¿eh? Poncho, mis respetos, sacó adelante la rola. Indudablemente fue una gran colaboración. Pero no manes. Está muy hardcore, porque Código 36, pues prácticamente sí, rima sin censura, sin censura, sin censura. En la de fumetas, pues un poquito más elevado el lenguaje, ¿no? Aquí en la escuela de la grosería, más o menos. Tarareo, algo tranqui. No hay bebidas, pues claro, se dejaron ir. Pero aquí, la neta, todo está mucho más. ¿Hora? ¿Quién se suscribió? Ah, ese es de mi otro canal, no se preocupen. Es de mi otro canal, me llegó la alerta. Pero, hermanos... Güey. Güey, güey, güey. Ustedes, ¿qué opinan? Déjenme ahí en los comentarios. No les hago más extensa esta video de reacción. Y sale... En 30 minutos. Claro que sí. Estoy sin palabras. Me quedo perplejo. Ya me la quiero aprender. Estoy enamorado. Saludos para el Poncho, Junior, Abril, Arian. Realmente. Te lo vuelvo a decir. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Porque el día en que tú llegues... Con dos palabras. ¿Por qué? Aunque no lo parezca. Pero en el panel derecho en fumetas, cuando el Junior... La escuela de la grosería en ambos paneles... Por ahí otras cosillas. Yo lo escucho. Pero bueno... Soy Alucin. Que tengan una excelente noche. Gracias por venir a este canal. Chao. Gracias.